En este momento estamos capacitando al equipo municipal y al equipo de pasantes que va a estar trabajando durante todo el relevamiento y bueno, lo que se está capacitando es en la ficha social. La ficha social se divide en módulos, así que en este momento la capacitadora estamos viendo el primer módulo que es Ovarinuclea. La capacitación presencial está pensada en tres días con una salida a campo y después estaríamos el viernes saliendo todos juntos a campo ya con el relevamiento en sí. En este momento, la verdad que dando un primer paso a este proceso de formación de todos aquellos visitadores sociales que van a realizar un relevamiento muy importante en lo que se refiere en el marco de la Asignación Universal por Hijo, es nuestra finalidad en la incorporación de la mayor cantidad de niños al programa y bueno, esto forma parte de un trabajo conjunto que en este caso estamos desarrollando ya desde hace mucho tiempo con Germán Alfaro en la municipalidad, que en este caso estamos visitando la dirección de familia y minoridad y acá trabajamos en conjunto con Carlos Ale. Hoy estamos acá reunidos con gente de nación, con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en la etapa preliminar a entrar en el trabajo de terreno propiamente dicho, en los barrios de San Miguel de Tucumán, donde la municipalidad de San Miguel de Tucumán está capacitando al personal, en este caso las asistentes sociales y pasantes que tenemos acá en la dirección de familia, para poder llevar a cabo un trabajo que es fundamental, que es la protección de los niños y jóvenes beneficiarios de AUH, de la Asignación Universal por Hijo. Lo que estamos hoy es en la parte preliminar a la entrega de las tablets, a la gente que va a llevar a cabo el trabajo de campo en los barrios, para poder detectar estos beneficiarios y poder hacer el informe a Nación para que esos beneficiarios que hoy están caídos en el sistema sean levantados y puedan volver al beneficio de la AUH.